Un presunto estafador fue exhibido en redes sociales, ya que utiliza un bebé de plástico para pedir dinero a base de engaños. Fue mediante Twitter que los usuarios exhibieron al hombre que con un juguete se aprovecha para obtener ingresos engañando a las personas. De acuerdo con la información que se dio a conocer, el presunto estafador pide dinero en la avenida Paseo de los Leones en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Según alertaron los usuarios, el hombre realiza recorridos con el bebé de plástico en los brazos, el cual hace pasar por un bebé real. En una de las publicaciones se explica que el presunto estafador pide dinero con el bebé de plástico, por lo que pide no caer en la mentira. Dicho mensaje fue acompañado con una fotografía en la que se observa al hombre con un supuesto muñeco de plástico entre los brazos.